La Fuerza Aérea de Corea del Sur confirmó que lanzó con éxito un misil de presión aire-tierra de largo alcance, simulando un ataque contra instalaciones clave de la vecina Norcorea. En un comunicado, la Fuerza Aérea Surcoreana explicó que la prueba fue realizada sobre los cielos de Taeyang, en la provincia de Chungcheong del Sur, desde un avión Kasa F-15K, según un reporte de la agencia local de noticias Yonhap. El misil voló unos 400 kilómetros de distancia y se impactó con precisión en el objetivo previsto en aguas costeras de Gunsan, Notimex.